Los aficionados a los videojuegos y las nuevas tecnologías no deberían perderse la decimoctava edición de la Euskal Encounter. Entre los días 22 y 25 de julio, el Centro de Exhibiciones de Bilbao acogerá todo tipo de eventos, desde competiciones hasta concursos de diseño de cajas de ordenador. Los jugadores profesionales se darán cita en la Game Gune, que reunirá a algunos de los mejores equipos del mundo. Por su lado, Blizzard aprovechará la ocasión para presentar un nuevo título. Si quieres descubrir tendencias e intercambiar conocimientos, todavía estás a tiempo.